Esto tiene que parar Discutimos, pero luego volvemos a empezar Ya no puedo destruirte, pero esto sigue igual Y seguimos en un juego que no puede parar Que no puede parar Y ya no hay más, tengo que dejarte atrás Se hace de noche y me voy a acostar Pero amanece y te vuelvo a pensar, yeah Y toda la mañana que he sentido No me importa nada, no me importa nada Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Y no me importa nada, no me importa nada Y toda la mañana pienso en ti, yeah Y en la tarde igual, y en la tarde igual Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Pero esto ya es normal, esto ya es normal Y mientras no cambie nada Yo seguiré aquí A donde vaya sigo tu mirada Este juego es así Y mientras no cambie nada Y mientras no cambie nada Y seguiré aquí Aunque te escriba en la madrugada Y tú no estés ahí Y toda la mañana pienso en ti, yeah Y no me importa nada, no me importa nada Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Y no me importa nada, no me importa nada Y toda la mañana pienso en ti, yeah Y en la tarde igual, y en la tarde igual Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Pero esto ya es normal, esto ya es normal Vamos a ir intentando Tal vez un día se pueda arreglar Sé que tú estás cansado Ya no te quiero lastimar Pero se hace de noche Le empiezo a dar vueltas Te empiezo a extrañar Hay que olvidar los reproches Hoy salgo de casa y te voy a buscar Y cuando me llames yo estaré esperando Que esté lejos de ti Dejemos lo malo en el pasado No te ibas a arrepentir Ya no puedo esperar Para tenerte junto a mí Y tu piel yo toca Y dejarlo fluir Y toda la mañana pienso en ti, yeah Y no me importa nada, no me importa nada Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Y no me importa nada, no me importa nada Y toda la mañana pienso en ti, yeah Y en la tarde igual, y en la tarde igual Y aunque me haga daño sigo aquí, yeah Pero esto ya es normal, esto ya es normal Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Say it again ¿Por qué? Que sea la belleza Ooh, ooh, ooh Ey, ey Ey, ey, ey